Y respirar es algo que valoro mucho más después de pasar la tormenta La vida me ha enseñado que aunque caiga Debo levantarme más fuerte y tratar de seguir Ama, ama sin medidas, ama Ama sin medidas, ama Ama sin medidas, ama ¿Qué te vas a hacer, Rey? Mira vos, qué historia fuerte, qué historia fuerte Pero la producción está muy buena Le tenemos en línea a Ariel Fleita Ariel, vos sos el que está cantando, Ariel, que estamos viendo nosotros acá ¿Cómo te va, Ariel? ¿Hola? Yo le escucho muy en el fondo, le escucho a Ariel Si podemos Dice acá Pablo Sander, yo supongo que es una abreviatura de un nombre Invita a Ariel Fleita por su historia de vida ¿Y cuál es la historia de vida de Ariel? Según el dato que nos pasaron Ariel pierde a su mujer por falta de terapia Luego él cayó, estuvo 30 días internado Y escribe esto que estábamos escuchando Y se junta con, ojalá podamos recuperar la señal Con Pablo Sander Que es el que le da el contexto musical Pero la producción No sé, tiene una onda Muy buena de vuelta Vamos a probar de vuelta Ariel Fleita, vos me escuchas No, la señal no es buena No será porque él Él estaba por Villa Ayer A lo mejor la señal La señal no es buena No, Villa Ayer se le quita Sí, pero Si vos Si no tenés un soporte Ustedes saben, verá Intentar una comunicación en Paraguay Sin un buen soporte de internet Te puede hacer doler la cabeza Vamos a llamarle por la línea telefónica Porque si no, vamos a perder toda la tarde Por lo menos para que nos cuente un poquito Porque vos sabés que me parece Tiene tan buena onda Que quiero utilizar como fondo Por lo menos de vez en cuando Está bueno De vez en cuando Me parece muy bien Porque la letra es muy buena Y da un mensaje A pesar de todo, verdad A pesar de la tragedia A pesar de todo Busca dar un mensaje esperanzador De cómo enfrentar la vida Después de estos momentos tan difíciles Que le ha tocado a muchísimas familias Y cuando estamos hablando con alguien Que vivió en carne propia aquello Nos parece muy interesante Manteneme ese de fondo Ariel, ¿me escuchás ahora? Por lo menos telefónicamente Sí, sí, te escucho ¿Con quién tengo el mundo? Yo soy Dante A mi lado está Enrique Dado Los hacemos turno tarde por NPI Esta mañana nos llegó el material Y dijimos, mira qué bueno Sobre todo por la historia La historia de vida que está detrás Me gustaría que vos nos confirmes Yo comentaba lo que nos acercaron acá Que perdiste a tu mujer Que estuviste también internado Y bueno, después de todo esto Escribiste esto que estamos escuchando Ariel Así es El día jueves creo que fue Un amigo que se llamaba Juan Pablo Sander Que es director de orquesta Más de la Facultad Nacional de Música Lanzó el desafío vía Facebook Hay redes sociales Y me emprendía para hacer una composición en 72 horas Y acepté el desafío Y mi granito de arena era poner la letra y la voz Y él tenía que hacer la parte de la línea instrumental O sea que todo lo que ustedes vieron de línea instrumental Video, filmación, edición Lo hizo él Qué capo Ariel y decime Ariel y decime El tema este que estamos escuchando Vos ya escribías, vos cantabas nuevo anteriormente Vos ya escribí, vos cantabas Canto hace ya un buen tiempo Hace 15 años aproximadamente Y compongo desde esa edad más o menos Tengo algunas canciones propias De hecho a mi esposa antes de que fallezca Me había hecho una canción que se viralizó hace poquito Que se llama Haba Justamente tiene el nombre de ella Y ni me imaginé que íbamos a pasar todo lo que pasamos Y justamente esa canción tiene algo significativo para mí Porque fue en un tiempo donde ella me dijo Hace mucho que no me escribís canciones Entonces por eso la primera parte dice Ha pasado algún tiempo desde que ya no te escribo canciones Pero llegó a textura los recuerdos Y bueno, esta canción se viralizó Creo que por un lado, por ese lado también Yo a Juan Pablo le conocí Y luego es villallense también Me lanzó el desafío de hacer una composición en 72 horas La letra hice el sábado El viernes me pasó de la línea melódica Y el sábado de la mañana me puse a armar la letra Y bueno, básicamente Saqué lo que hay en mi corazón Respecto a lo que estoy viviendo en esta etapa de mi vida No sé si te forzamos mucho, Ariel Sí, no, la señal no es buena Ahí sí No, te quería pedir brevemente la historia de tu mujer con el COVID ¿Cómo fue esa historia tan dolorosa, Ariel? Bueno, nosotros nuestra historia empieza en realidad con mi abuela Mi abuela falleció primero Luego mi tía Luego Ada Mi esposa Ella se interna un domingo 4 de abril, si mal no me equivoco Y desde el primer día Más o menos que la internaron Empezamos a buscar terapia intensiva Y no encontramos con ninguna parte Lastimosamente me tocó presenciar su muerte Yo estuve en la sala porque yo también empeoré Estuve el miércoles Este miércoles 7 de abril que falleció dentro de la sala Los médicos no sabían que yo estaba ahí presente Que era su esposo Y bueno, presenté Todas las etapas Hubo cuatro paros Y en el cuarto paro Lásimos a la gente que nos fue a Buscando terapia Y Lásimos a la gente por ese hecho Tuvo mucha repercusión en la ciudad Se quedaron Mis dos hijos también estaban con COVID Mi mamá también se internó Mi cuñado, mi suegra, mi suegro Toda la familia fue cayendo en el sitio Y no solamente una Una parte de mi familia O sea, mi cuñada quedó en pie Que era la que andaba por todos nosotros Y yo me interné el 8 Ella falleció el 7 No tuvimos tiempo ni siquiera despedirla Yo me interné el 8 El 9 Se he trasladado en Gaby Gracias a Dios Y se consiguió terapia Estuve ahí Desde el 9 hasta el 19 En terapia Después pasé el 20 hasta la recuperación Y el 24 Sábado, 24 de abril Me dieron de gana Y hace 3 meses que se fue Y lo están tomando A ver, estás tratando de superar todo esto Canalizando un poco el dolor Por lo que estamos viendo Con el arte Y con la música ¿Qué pensabas hacer con tu vida? ¿Cuál es tu objetivo, Ariel? Yo, nosotros somos muy creyentes Yo soy cristiano evangélico Mi dolor lo canalizo a través de Dios Él es quien me sostiene en este tiempo Y mis hijos Básicamente es Dios En todo momento Traté de aferrarme a mi fe A mis principios A mantener la esperanza A pesar de la adversidad La situación A pesar de la ausencia Del dolor que me produce Pero yo sé que ella ya está Allá en el cielo esperándonos Y sí A través del arte Y a través de Dios Es lo que estoy tratando De canalizar Esta situación No es fácil Es un día a la vez Hay días muy Muy pesados Hay días que me cuesta llegar Del trabajo a mi casa Nosotros habíamos construido Hace un año nuestra casa Porque la casa toda Está diseñada Hasta el color El piso por A Entonces tengo muchos recuerdos ahí Pero sí Y ahora mismo Estoy organizando mi vida No hay como decir Un propósito Pero sí me gustaría Transmitir a través del arte A través de la música Un mensaje de esperanza Eso sería uno de mis objetivos En este tiempo Algo claro que entendí Porque hace tiempo Da un mensaje Sobre todo esperanzador En esta época De oscuridades Sobre todo Para cerrar No sé si ya grabaste algún disco ¿Querés grabar? ¿Te llamó alguien? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer aquello? No Anteriormente grabé unos demos Pero nunca le di mucha discusión Sí se contactaron conmigo Gente Por ejemplo José Velázquez Del estudio París Carlos y Ana Arte Moyano Que son Gente que está Hace un tiempo ya En el arte Que hacen dos posts Son gente A mí Por decir así Conocida Que me ofrecieron Suscribiros Para poder Llevar a cabo Este sueño Y bueno Ahí estamos En conversaciones todavía Para poder Lograr y concretar Todo Ojalá se ve Quiero Quiero grabar Las acciones Especialmente Las acciones Que le hice a Para hacerle Un homenaje También a él El mayor de los éxitos Ariel Ojalá muy pronto Te podamos ver En algún escenario Talento Sobra Potencial Ni hablar Así es que Te enviamos un gran abrazo Desde turno tarde NPI Y a seguir A seguir componiendo Y a meterle Para adelante A la vida Ariel Un saludo Muchísimas gracias Gracias a vos Dante Gracias a ti También por la oportunidad Y también quiero enviar Un saludo especial A mi amigo Juan Pablo Sández Quien me dio Una oportunidad De hacer este desafío De 72 horas De hacer esta canción Un gran artista También villegañense Que la está remando Desde abajo Y bueno Que se den más oportunidades Para los artistas paraguayos Muchísimas gracias Suscribo a esos últimos Que se den más oportunidades A los artistas paraguayos Ariel Un saludo Gracias Lindo Lindo 16 con 50 La gente que en medio De la tragedia Incluso produce arte Trata de generar Algo Algo esperanzador Para Para que la gente Podamos seguir Para adelante Como dicen muchos Que se den más Que se den más Gracias.